... Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola. Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región. Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico. Aquí comienza Folclore y Tradición, el programa de los paisanos. Así que invitamos a que se arritmen por allí a compartir una de las lindas fiestas. El mes de abril que nos trae también el 21, la fiesta del Moscón de Gobril, y el 21 también la fiesta del amigo Fabián Monzón, allá por los pagos de Puerto Víbora, donde vamos a estar compartiendo también un hermoso festival. Póngase cómodos, que ya empieza el festival más grande de la provincia de Entre Ríos, como es el Festival de Diamante, que lo vamos a compartir en el programa de hoy. Cuando me alumbran los festivales, como diamante para cantar, Paso Vitoria y le pego un grito que se hace un eco en el Paraná. Paso Vitoria y le pego un grito que se hace un eco en el Paraná. Pero si quiero llegar más lejos, y en tu provincia quiero viajar, Me voy de norte, me voy de norte, y los espíndolas sé que me esperan allá en La Paz. Me voy de norte, y los espíndolas sé que me esperan allá en La Paz. En Villaguay don Víctor Velázquez, su primavera florecerá. Y en Chajalí me esperaba Ocaña junto a mi hermana Lili Salvar. Y en Chajalí me esperaba Ocaña junto a mi hermana Lili Salvar. Gracias hermano del canto, Carlos Ramón Fernández, por venir a acompañarme. Gracias a vos, Camaricuero, por seguir con ese canto bien en el cargante. El ceibo viejo con rojo llanto, por esas rutas me ve pasar, Para esa fiesta la del caballo, en esas noches de urdina el ray. Para esa fiesta la del caballo, en esas noches de urdina el ray. ¡Ay! ¡Abre el puente de Rezosa y Mario Hachito! ¡Un campeón! ¡Entre la gana y el hogar, como centrado en el puerto! ¡Soy el margen y cuento no veo a ti y media! ¡Ya! ¡Está como tan tiendo el atón! ¡No voy a partir la vista del paro número uno! ¡Porque arranca! ¡El vasco y el cimera! ¡Atención señores! ¡Se inquieta! ¡El puente de Rezosa! ¡Dónde nos raspa! ¡Corre la tabla ahora sí! ¡Arancó el vasco y el cimera! ¡Se van a la fecha! ¡Nas y a la fiesta del puente! ¡Un campeón! ¡El campeón de esta fiesta! ¡En la escena luchando Santa María! ¡Fuera! 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 No la cambió, 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 no la cambió. Mirá esa nueva canción. Medio extraviado yo llegué, para esta gaúcha gineciada, le tengo fe a mi encolgada, te digo en forma oportuna, voy a buscar una luna para mi noche nublada. La luna, hijo de aquella sanura y de aquellos cantos, vendidos y a mi ignorancia, ha venido a las noches de amante, con esa actitud de levante, y al ver el pino caidor, bienvenido por favor al moro que se levante. Bien, 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 bien. Aquí estamos con el paro número uno, el proyecto de la maña de Sosa, con el índice de la maña de Sosa, con el índice de la maña de Sosa, con el índice de la maña de Sosa, con el paro número dos, el miembro de Devo, con el Leonardo Sartes y el otro de Gisela, con el paro de Maciá, y al paro número tres. El pino de la maña de Sosa, con Daniel López, lo que le referí, para la otra vuelta, el sarco de Sosa, con José Córdoba, la niña de la iglesia, con Leonel Garro, y el truco de género, con el Vargas. ¡Gracias! Eso es de que se acepta, que lo busco en las paletas, en esta tercera paizuna. Y un canso se va como una evidenta, como una daga, que viene la vida donde nació el negro. ...a los calladores y le seguirán cantando. En esta noche se fue para arriba, se cortó las patas. Quedó un poco entretenido, buscó esta pobre gineciada. Y ahora si Daniel López también se juega, hace hambre que las cámaras le muestran dos, la gana y el tiempo de gineciada. Y aunque echó el cuerpo atrás, ya se abandonó a diez. Que pintó con sus pincelos, a otra monta por acá. Que el muchacho más capaz, Daniel López, gran bastero. Junto con mi compañero, con Medrín y con Fabián. Y ahora se atropella y van con el charro. José señores, que se plantea bien que no regalaba nada. Porque estos pintos de Sosa son de galón en el parejo, dice José señores. Ahí está, después el cuerpo atrás del hombre. Lo aplaudió con las paletas, se plantó a corponial. Lo eliminó, pulió el recabrón. Se juega en la camorra, dentro de la pelea. Ahí estamos, a ver que mi escuela nos juega rato. El monchi como la vieja, contento los dos parías. Ramón por tremendas frías y de una sangre en pareja. A ver que el día de ese grande rayo se escondió la cabeza. Se va cambiando el filo, lo espionó, se escondió su boca. ¡A ver que el cabrón se le pasa a la casa! ¡A ver que el cabrón se le pasa a la casa! ¡A ver que el cabrón se le pasa a la patria! El fio con doctrina. Después estaban los pasados de la vida. Con los frotos de la guerra que andaban con el uno al otro. Toda una historia de nuestra patria. Manel que número 3. El nombre de este todillo e infroto. Y después de nuestra historia salió, señores. De Juan de Navarra, de Miguel y de Juan de Montosillo. Se plantó, le mostró los destinos arriba. Se puso de punta como para acercarla con las estrellas. Se salió acá abajo en el hombre. ¡Fuega la patria! ¡A ver que el cabrón se le pasa a la patria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le tengo un buen aplauso en la noche. Le zafó a la cruz. Me parece a mí. Le zafó a la cruz del caballo, pero por ahí un todillo. Gracias a ver. El hombre que nos aporta, ¿no? Pero están ahí, ha dado y nos perturba la vista del público que está atrás. Así que gracias a los muchachos que se han pedido eso. Nos vamos a dar un pelo. Nos vamos a dar un pelo. La perseguida de la marca de 20 pergoneses. ¡Hasta el duro! Ahí lo tengo, Raúlito Gómez. Uno de los hombres para las pesadas que conoce la patria. Gracias a los chicos del sonido. Que vamos igualando la noche del sonido. Claro que sí. Ahí está. Atención, Raúl Gómez. Atención, atención. Atención a la reservada de la marca de pergoneses. Y la prendió a la bendición. Daniel O. En la lucha mano a mano. Y en el jugador de la verdad. Vamos a un vistazo de Colombia. Se encuentran arriba. Se abrazan los cabos. Viene jugando. Le aplaude el amante. Es Raúl Gómez. En la perseguida de pergoneses. ¡Oh, mamí, estás igual loca! Mira, mira, mira. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Para que muera pobre. Si tengo una historia de oro. ¿Qué importa? Salía la familia de la marca. De la marca de la gente. Ahí lo tienen ustedes. La prendisa la encontró. Los formos, platos, ríos, penacho. Frente de la tribuna. Le hable grande el pesado. Y el tiempo de que no le hagan. ¿Cómo no voy a cantar si yo de aquí no venía? Cuando salgan a morir, enorgullendo feliz. Ayer con la navajera para el cine. Otra se abra sólo lo que habla la una. Desde la marca de bochino. Ya viene fumé con la verdadera y el hombre. Y es un hostil largo en el centro del ruedo. Bien asimado de la madre. Tiempo de financiada. Ahora sí lo voy a cantar. Me preparó que trabajé de aquí dentro con la de fumar. Le sigue el ginecía, el ginecía a su manera. Reventando las taronguelas del paro. Por eso que se viene. Por eso que aquí mantiene la canción que dejaré. Dando pasos a sábado y listo como al maestro Jiménez. Se juega, se juega la noche de campeones. El Sebastián vino. Así lo que es. Atención a Santa Vecino. En unas colinas a arriba. Los que tengan ganas alante. Los que fueron hechos de la noche. No pudo volver a los colores. Vamos y va a dar un abrazo. ¡Atención a Santa Vecino! ¡Atención a Santa Vecino! El de las grandes topadas. El de las grandes topadas. Se va señores, otro Quiner de los manos, yo pegó la caquetada, reboteando la cabeza, el sello para acá, a la vuelta, a la vuelta, costó para el campo ahora, los balcabatones, flaméan a Quiner, al pico, se plantan los dos paredes, está hecha la camorra, entran los apagionantes. La mejor suelta, todos en espectáculo, señora Morena, se cogió la cabeza señores, se suelta el patrón de litio, la va aplaudiendo también, en el centro del campo, se va yendo lejos como expulsado en el campo, esto es Quiner de Aras, esto es Diamante, y este es un tiempo cumplido. En la provincia de Córdoba, y tengo ganas que el público explote en esta bota, vamos uno, vamos a ver qué pasa cuando le salió los garachos, y salió el levantón, respeto y se abrazaba, para que el público de Diamantino aplaude, aplaude, tienen que aplaudir el Diamante. No es Diamante, porque está frío el público, ¿qué les pasa? Yo necesito aplausos, estas son montas especiales que el festival les regala. No, no me gusta ese aplauso, quiero más aplausos, más aplausos quiero. Esto sigue Diamante, único en el país. Diamante siempre Diamante, aquí en la patria de Urquiza, en él no se caracteriza y en él aplausos quiero. El Choc, el Choc, el Choc, el Choc, el Choc, el 4 de Copa y la Marca de Raquel, los regiones de la Hacera en la Vuelta, los grupos federales, arriba con el chamamé, hay el Benjilete Valdini, va buscando el tiempo de su peleada. Díse, es que poco y nada, pues hay el 4 de Copa, el verso trae una tropa, en el de duda y ganada. Llevo un campeón en el torrente de su sangre, se llama Argentino Sarazaga, a lo actual del suelo como ves, en este rectilio en cola, y va a ser por la costa de la lagrada, justo frente al escenario, en el verso del suelo que contigo, es el actual que quiero ganar, y quiero que quieras, se vea que es muy diferente, le puedo decir 11, se me ha muerto y se me ha muerto un ser, y quiero que nos muere fuerte, que es el terror de los fletes, eso aquí puedo repetir. Los cofres que son hermanos de la margarita, bueno, pusieron con mucho el pecho, que le pido en buenas manos, dijo alguna vez, el campecito de Chanazi, señores, ahí está. ...que corren hasta 12, pero es para arriba el alto rango, como aquel noticio de la historia del festival, y allí lo tenés, al alto rango, allí lo tenés, el José Quimérez, se mueve, se mueve, se mueve el trazo, y un piezo, y la tierra, lo acarrió con sobre ala, como acarro con la vida, y así, la forma sencilla, como abría su sala, a fin de sangre, vamos a... ...de brisa, miré, sabiós el gore, ya viendo que venimos, veniendo en la junta, a nubes del cielo, para que el tobillo, se la largó de alcanza, la paleta, ya había caballo, el nombre, ahora nos queremos, a 30 chicas, a conseguir barrio, con las patas sobre el dulce, sobre la vieja proclama, y claro, el jefe, se santa y el rey, el nombre se luce, canta, el viejo escondió la cabeza, la torcilla, el flamé, el pelacho, se puso de punta, vamos a bien, y lléven, y lléven, que va ganando bien, ahí estamos, vamos llegando, a los 12 segundos, de finalidad, nos encontraremos, el 16 y el 17, en la capital, del agilibrado, del mes de marzo, atención señores, que va a salir la tijera, y la prendión, la alguna que ella tiene, con ustedes, frente al palco mayor, frente al escenario, en el control, con todos, vamos, en el control, usted sabe, usted puede, le gana, reverte al apuntos, en el control, castigando a dos hijas, serán maestras, las cosas, ven, sí, señor, gracias, atención, atención, movió, una, está, otra, ahí está, y está, y está, el pingo, de Marilari, que va a ir, jugando, al, lucha, que se puso, se ganó, que difícil, y despegue, y descubrir, la, mejor, y le va a salir, en el, y yo, ya, fíjese, que cosa, ingrata, la vida triste, que me sabe, Abre el cojo de los índices de Alijá, le dijo que le faltó respeto a la pesquisa, se viene expulgando las paletas de ese correr, fumo activo, largo le cortiza la cuartelera, le encontró el cerco de juego, se debe estar por todo, juego, juego, agarren el chute de nuevo. Abre el barrio de jugueto, lo vamos a tener, lo corrió el atador y podió, apuntó a la red para el número uno, está en el clínico de la radio, se va murciando, se va cambiando en el aire y no requiere soportar el ritmo, así mejor quería dejar de plazo que un enlace, y a donde le ponen el pie, le ponen un plazo. Abre el manarino, atención, que corrió el atador, viene el perro de Chaco, la cabota haciatada, se compró en el centro del campo, y allí no se cree, a uno de los sueños de Amante, del pago de la cueva, echando a dos con la gana, y el pie, y el pie, y el pie. ¡Este sí que es de los míos! Cuando en mi pueblo aboba, yo te paro, punta gorda, desfilado sobre el río, y a levantar mis rocitos, con mis sueños, bajador, para decir, sí señor, que corrió linda la costa, y esa es el lácteo, la costa, hermano del pescador. ¡Esta noche, cortado de día, sábado del festival, salió el agüe, el potenero, la barra, el canario, salió, se pasó la corpogiada, allá lo subidó, venía a la tribuna, y esa es el sello, con el cocho, le pega el grito, un saludo, y el hombre salió arriba, y vivía la parte de los ojos. ¡Se venía el sueño, hermano, la noche se quedó quieta, y le aguanto. Jugar para Robertos Valiente, jugar con el aire, se va señores, que ya me enseñé el fe, que con la vuelta a la blanca, me va sin rato el pedazo, lo despreció, jodió el recaud, tal y escapa el golpe, cistro en la frijera, y ahí lo tenemos, los homilados y abiertos, allá que hay abuelos, en un respetivo, un fuerte aplauso, si lejos lo defendió, como cabezas del Estado, al hombre que había contado, y que no... Esto dio una gran presencia, como a Diján, cuando se puso un poco, lo montonó, lo despedido, que le dejó a Chomalita, bueno. Y el reto se hace, esco y adelantado, y salió más preocupante, loco que plazó el huerto, salió el caballo, salió, pero se plantó a Portobial, en el centro y campo, con el avión, dicho maleta, se cortaron por allá. ¿Qué es lo que está haciendo? Señores, en la coronalidad, en donde se hace la fiesta, se puso el patrillo, con la guía que salió, que no, pero ahí está el pico de la mano, que le salió, que no te rojo, vamos a ir diciendo, vamos a ir diciendo, ¡Yo no pude! ¡Levantalo y amante, ¡en aplauso! ¡Cuál es el poseerito duende, seguro le está cantando, por eso es que estoy pensando, para que no te rojo, 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 pero blanco, de garrón, es duro, y está guantando el ahorrero, vamos a ver qué pasa entonces, el viejo de mi vida, El segundo premio para Luis Pratula, en la pequinesa de Roberto Leos, y el primer premio del basto y encimera, Emiliano Lali, en el indio de Néstor Sosa. Viene la fiesta más criolla de la región, sábado 6, y domingo 7 de abril, gran jineteada en campo, el Seibo Lucas Norte, ¡Oh pago de Lucas Norte! ¡El Seibo se viste de fiesta! Sábado 6, prueba de riendas, premios 100% de la inscripción, más un bono extra, 50 montas en crine, y gran broche de oro, por la noche gran bailanta, con Capelina, la nueva generación, y todo el chamamé de, los raiceritos. Domingo 7, espectacular concurso de tropillas, por invitación, 80.000 pesos en premios, a repartir en dos categorías, Crines y basto. ¡Ay no se asuste cuñón cuando vea las topadas! Dos grandes montas especiales, por primera vez en la región, el Pichón Caballo de Ostegui, de Magdalena, provincia de Buenos Aires, ganador de un cero kilómetro, con la monta del campeón de diamante 2019, Cristian Jacobo, y el pañuelito de Jacobo, versus José Ostegui, por la noche gran bailanta, con los chamameseros de Federal, y mucho más, animadores y payadores de primer nivel, gran servicio de cantina, vení a disfrutar en familia, sábado 6, y domingo 7 de abril, Por eso el Seibo te espera, ¡En Pago de Lucas Norte! Por consultas, comunicarse a los teléfonos, 03455 40 77 27, o 03455 53 71 70. Ruedan Festival de Ginetear Bailanda, Casa Gringo Jacobo, San Vítor, domingo 12 de mayo 2019, desde las 10 horas, Ruedan clina con los reservados, la tropilla de la Zambitera, de Gustavo Jacobo, contrapunto en Basti en Cimera, con 25 mil pesos en premios al primero, 18 mil al segundo, y 10 mil al tercero, tres montas especiales, con los jinetes Joaquín Cloyo, su campeón de Jesús María, en el Pichón de Oro de Gustavo Jacobo, Cristian Jacobo, campeón de diamante 2019, en el Cumpa de Gustavo Jacobo, y Gustavo Jacobo, subcampeón de Jesús María 2019, en la Bocarada de Carruego, por la noche, Gran Bailanda con Grupo Milagros, y los hermanos Bote, buen servicio de cantina, y asado con cuero, entrada general, 300 pesos, coordina Gustavo Jacobo, contactos 3458 658890, recordá, el 12 de mayo, te esperamos, en Casa Gringo Jacobo, San Vítor, con la espectacular, Gineteada, con tres montas especiales, de primer nivel. Se viene el 14º Festival de Gineteada y Bailanda, domingo 21 de abril de 2019, en el Centro Tradicionalista El Mojón, en Dobril, Entre Ríos, desde las 10 horas. Gran Gineteada, inclinas y bajas, contrapunto de tropilla, con 60 mil pesos en premio. Cuatro montas especiales espectaculares. Ramón Córdoba, campeón de Jesús María, y ganador del último cero kilómetro en Lincoln, en el Aguará de Lalo Dupraz, de Callastá, provincia de Santa Fe. Joaquín Ostegui, de Magdalena, Buenos Aires, campeón 2019 del Caldén, versus el Dos Palabras, de Eclesia, de Costa Grande, de Diamante. Y los Entre Rianos, Quito Mármol, versus Berlingera, de Cantero, y el Crédito Local, Pelecho Villarreal, versus La Petaca, de Isaurano. A Padrina, Leo Vázquez, Leo Martínez, Jorge Diet, jurados Rubito Cóseres, y los jurados del Festival de Diamantes, Alcides Chaparro, y Colo Rot. Capatacía del Campo, el Chali Ferreira. Animación, Luciano Martínez y Fernando Piscini, los payadores del Festival de Diamantes, Fabián Jiménez, y Juan Carlos Rivero. Gran Bailanta, con la actuación de Nungui, y los Reales del Chamamé. Fuy Bocumni, su conjunto, René Almananti, y los Camperitos de la Antequera. Sonido Videla, buen servicio de Cantina y Buffet, organiza Centro Tradicionalista del Mojón, coordina el Negro Núñez, contactos 3438 409619, 3438 451770. En circulación, un bueno contribución, con el valor de 200 pesos, premio 20.000 pesos. Auspicia, y llame mucho, telefonía celular, e indomentaria Unicec, en Alcaraz, Entre Ríos. Recordá, el 21 de abril, te esperamos en Babila, Entre Ríos, para vivir el 14º Festival de Ginetea de Bailanta. Estará espectacular. Vos no te lo podés perder. 21 de abril de 2019, tercer concurso de Gineteada, en homenaje al Canoero Monzón. Campo, Romeo Girard, Puerto Víboras, contrapunto, inclinas y bastos, con 50.000 pesos en premio. Gran Breocho de oro inclina, con Pelecho Villarreal, versus el Misterio de Gutiérrez. Franco Klin, en el Juancho Ibarra, Lautaro Córdoba, en el Tornado de Tortul, Nelson Ortiz, en el 3 octavo de Misterio Griego, Matías Piscini, en el Nene Malo de Artwick, Franco Klin, en el Dengue de Girard, Lucas Cosul, en el Temporal de Predolini, José Salbañat, en el Caudillo de Chumacher, Cristian Misterio Griego, en el Remiembro de Mezquida. Montas especiales, en homenaje al Canoero Monzón, de sus hijos, Néstor Monzón en basto, y Nano Monzón en grupa. A Padrina en Ligüe Kaiser, Andrés Musachoy, Anima Carlos Espíndola, Payador Corcho Díaz, Capatá de Campo, Néstor Klin, Jurados Ricardo Klin, y Luis Kaiser. Gran bailanta con los araluceños, buen servicio de cantina, asado con cuero, entrada general 250 pesos, menores 20 pesos por seguro. Se encuentra en circulación una rifa, de un potrillo, valor del bono, dos números por 100 pesos, sonido Tito Vives, coordinó Fabián Monzón, contacto 343-454-4480. Recordá, el 21 de abril, te esperamos en Campo Quirar, en Puerto Víboras, entre Ríos.